El equipo extraordinario trabaja cada día con los casos más complicados de menores no acompañados, trabajan cada día para apoyar a esas familias con niños y asegurarse de que pueden tramitar sus papeles, su visa humanitaria, pero también que sus casos especiales son atendidos, ya que muchos de ellos vienen también a pedir asilo, ya que escapan de violencia, de crimen organizado, de situaciones realmente duras en sus países de origen, y por esa razón emprenden un viaje tan peligroso. Realmente es un trabajo muy enriquecedor, porque llegamos directamente al área donde tenemos un espacio amigable para trabajar con niños y niñas, y ahí pues inmediatamente llegamos con la camiseta y todos los niños y las niñas se nos acercan, nos abrazan, y ya saben que llevamos espacios amigables, y trabajamos con ellos, jugamos, realizamos alguna actividad con crayolas, con colores, tenemos otras actividades donde ellos pueden hacer un papalote o pintar globos o hacer una carta a sus familiares, entonces realmente es un espacio donde se sienten seguros y seguras, porque pues realmente es un espacio específicamente para niños. México especialmente ahora mismo está siendo un país de enorme generosidad y de enorme acogida, el hecho de que haya 12.000 personas que estén optando a la visa humanitaria es una prueba de ello. Lo que va a ser muy importante ahora es el que las personas en México, que siempre han sido tan generosas, sigan apoyando con donativos, con apoyos, haciéndose socios de UNICEF y de las organizaciones locales que están dando respuesta a esta situación migratoria. Gracias.